Hola que tal amigos del mundo cibernético, yo soy Martín y a través de Radio Sónica te doy la más cordial bienvenida que nos escuches todos los días los 365 días del año simplemente para recordarte que este próximo miércoles llega un programa nuevo que se llama The New Voices así es, si estás en el mundo de los espectáculos o en el teatro, en la música y en las obras musicales porque no contáctate con nosotros y comparte tus historias o bien si estás en alguna carrera, tienes algún proyecto, algún oficio cuéntalo, aquí en The New Voices es un programa exclusivamente para dar a conocer tus metas y tus proyectos además déjame contarte que ahora tenemos nuestro nuevo app para los que tienen por ahí su iPhone y si tienen su iPad o bien en cualquier computadora simplemente te vas al www.radiosonica.fm, le das un clic en el player que está en color azul y ahí va a aparecer este lo puedes bajar en tu célula, en iPhone, le das un clic y si tienes un Android, le das un clic donde está la figurita de Android cómo funciona el app, le das un clic en Menu y automáticamente tú puedes ver lo que es Twitter lo que es las páginas del Internet, Facebook de Radio Sónica, lo que es la información donde nos puedes contactar contacto, teléfono e información de Radio Sónica o bien las noticias, el clima y muchísimas cosas más que tenemos en este nuevo app de Radio Sónica o bien si quieres ver un programa totalmente en vivo te vas directamente a iustream, es un programa totalmente diferente o bien que si tienes por ahí tu computadora Touchscreen, mucho más fácil la vas a estar manejando de una manera totalmente muy moderna recuérdalo, ahora estamos en todos lados, somos Radiosonica.fm